Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, echas de pa' un par Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Los labios tienen, suave Ese secreto Suave Yo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave Yo me pregunto Suave ¿Tienes tus besos? Suave Trato de escaparme Suave Y me siento preso Suave Besa, besa Bésame un poquito Suave Besa, 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 besa Suave Bésame otro ratito Suave Suave Bésame, besa Suave Suave Bésame, besa Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome suavemente Suave 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 Pésame mucho, sin risa y con calma Dando un beso hondo, que no te vea la alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo, una cosa quiero Pésame Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, déjate pasar Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, ya no dejo de mirar Tu sonrisa dulce y tierna, no dejo de imaginar No deje de sonreír, no lo pido por favor Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa, es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Pequena, sonríe mi bonita No te me pongas triste, alegra tú mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente me adivino Pequena, esa mirada Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Co-de-lo-a A que no lo pongo, co-de-lo-a Que es la cosa Remalo suavecito y que no sé No, no, que no sé Tu sonrisa, esa sonrisa es la que a mí me hechiza Cuando tú sonríes la piel se me eriza No te me pongas seria que me desanimas Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa Mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 te quiero ver Sonríe, 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 te ves muy bien Pequeña, sonríe, sonríe Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Te ves como un ángel con tu linda sonrisa Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho, tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre, para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Se oyó nuestra canción Para que nunca la olvidáramos nosotros Adiós, ya no podemos seguir Lo siento, no pude hacerte yo feliz Me voy, pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Búscate suyo y no pienses más en mí ¡Ha! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Quiero que me recuerdes Con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía De que algún día la despedida tendría que llegar No, no es un capricho Tan solo es algo que te quiero yo pedir Hoy para siempre para que te acuerdes de mí Adiós, estoy muy triste Pues hoy que tú te fuiste Soy yo, nuestra canción Para que nunca la olvidáramos los dos Adiós Ya no podemos seguir Lo siento No pude hacerte yo feliz Me voy Pero me llevo yo de ti El amor que por ti yo sentí Busca tus sueños y no pienses más en mí Ah, no pienses más en mí Pequeña, cabrosa No, 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 no Échate pa' Ya Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como te quiero es un delito Ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués Aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a bailar Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué si huir Pa' qué si hacías la vida Hay que vivirla La 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida La 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 Eso Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír, voy a bailar Vivir mi vida La 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 Voy a reír, voy a bailar Voy a Conkite La 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 Voy a reír, voy a bailar Pa' qué llorar Pa' que sufrir, empieza a soñar, a reír Voy a reír, voy a bailar Siente y baila y goza, que la vida es una sola Voy a reír, voy a bailar Dime, sigue, siempre pa'lante, no mires pa' atrás Voy a reír, voy a bailar Vivir, vivir, la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir, vivir, la, 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 la Me miras diferente, me abrazas y no siento tu calor Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú, el libreto de siempre tan predecible Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás Te voy a reír, te voy a dar Así que corre como siempre Siempre no mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Ya viví esta escena Y con mucha pena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Tú, el libreto de siempre tan repetido Ya, no, no te queda bien Así que corre, 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 corazón Y la verdad me da igual Cuando los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Y la verdad me da igual El perro de siempre El perro de siempre los mismos trucos Ya, ya me lo sé Así que corre, 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 corazón Amigos, tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas Es que en verdad Es que en verdad Dedicarte a un verso más está de más Así que corre como siempre Quiero iré detrás Lo has hecho ya Lo has hecho ya Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Lo has hecho ya Y la verdad me da igual Pero al final me da igual Y la verdad me da igual Encontré un cabello tuyo en mi cama Me quedé pensando dónde estás ahora Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Aullando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y haces lo que haces conmigo Explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otra yo también Y simplemente la pasamos bien Decídete porque yo sé Que a ti te gusta como lo hago yo A quien engañe no digas que no Por algo siempre acabamos los dos Comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Solo me acuerdo de la gloria De cuando hacemos el amor Con la misma historia Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco Hablando como loa Así que no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Hey, a mí tú no me coges más de pendeja Beba te esperaba Y tú reborcándote en otra cama Sabiendo que con él no sientes nada, nada Yo soy el que te lleva las nubes El que te sube El que con besos esté caliente Y rápido tú fluyes Yo soy el hombre que te pega la pared El que te quite el estrés Tú tiemblas cuando me ves Es que ya yo sé lo que pasa ¿Por qué te disfrazas? Cuéntale ese bobo Cómo te lo vi en la terraza Y le revelo Te puse en los ojos un paipelo Tenías ropa interior de terciopelo Todavía en mi sábana se encuentra tu cabello Yo sé que tú no superas Cuando te muerdo el cuello El king Si él supiera Que tú nos divides en el calendario Loba sin dueño no tiene horario Tú te has convertido en un mal necesario Y él dice como en tu cuento Lo que tú le digas como un niño de los tres Y yo disfruto de tu piel Viviéndome el momento Aullando como lo Si quien no te perdona Si mi cama te añora O el que se enamora Si pasa una noche contigo Y le haces lo que haces conmigo Aullando como lo haces Seguramente en este momento te estás preguntando cómo lo hacen Señores en la Champions League W, Yandel The King, Romeo Si quieres enamorar Chris Jedi Gaby Music Los campeones del pueblo W con Yandel Ahora se va Porque sus barrios decidieron cambiarlo de escuela para que aprendan más Pero de algo no se dieron cuenta De que tú lo querías De que tú lo querías De que tú lo adorabas De que tú lo haces Su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún estoy sufriendo Pero dime cómo hago Para sacarlo de mi mente Si su recuerdo está latente Dentro de mi corazón Yo quiero olvidar Pero lo que hago es recordar Toda la noche solo sé llorar Macano, dime cómo puedo olvidar Te lo voy a decir, Yosemita Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Escucha Lo que te está pasando aquí también me pasó a mí Tú debes de seguir, no te vas a morir Si no yo no estuviera hoy aquí cantando junto a ti Y no te miento Escucha lo que te digo Él también quiere estar contigo Tristemente así es el destino El honor y se te pasará No te miento Yo no puedo sacarlo de mi mente Claro que puedes, Yosemita Yo no puedo olvidarme de tu amor Si lo puedes hacer Yo comprendo y entiendo lo que sientes Pero pronto se te pasará el dolor Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy queriendo Todavía llegó su nombre en mi cuaderno Para que sepas que yo aún le estoy sufriendo Y ese, y ese, y ese mismo Macano No, 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 bien acompañado Cantando junto a Yosemita La nueva revelación de la música Panamamusic.com.panamusic.com.pa Y en el ritmo faster, faster, faster De Yosemita Y con Macano Cantando a Duo Esta canción Yosemita Yosenit Yosenit Merci Simamor Mon amour Me acostumbraste a vivir a tu nuevo Yo que nunca fui un ser conforme Me enseñaste a mi una clase de amor Con tu experiencia especial Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Toleré toda tu ofensión Tu depresión encima del amor Al fin hallaste un maniático a moco Otro píteres que controles Te olvidaste del fantástico amor Que yo te solía brindar Lo comento para que entiendas hoy Que yo nunca te he olvidado Yo que fui de tu demencia Tu seradero sin decisión Que yo nunca te he olvidado En un poco posesión Con pasión yo la medí Y ese me intento a mi poder Y es que está buenísima Un hotel maracol Un hotel maracol Y delante maracol Y el ole', que le he olvidado Y el t casing En punto posesión, con pasión yo la medí Y en cemento a mi modo Calla boca de clavel Quiero tenerte otra vez La vir cubana ya no te ves Y la ritmo El que está molísimo Oh yeah Ya lo he maicao Roberto Solano Sonriente en el rosario Por las calles de un lugar Galante Luce su traje Por las calles de un lugar Mientras que arriba una nube Su llanta de granizado Corre y se ampara la gente La niña pierde un calzado Rebala y cae En los charcos del mercado Tolón, 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 tolón dicen las gotas Por los charcos de un lugar Arrucutucuplan, 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 galante va que va Por los charcos de un lugar Un paraguas, un paraguas, un paraguas, un paraguas Mira que te vamos a amarse la buena Por los charcos de un lugar Arrucutucuplan, 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 arrucutucuplan que bueno están los chacos Por los charcos de un lugar En la treinta, la ranquilla, bastante mojada Vuelve la zafra, te lo dije Manolo, el safari Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve Ipu De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón dicen las gotas Por los charcos de un lugar A chiquitico ton, 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 ton Tolón, tolón, te vamos a los charcos Por los charcos de un lugar Hay rebala y cae, con tu paraguas cae Eh mamá, eh, 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 eh Por los charcos de un lugar En tu paraguas, eh, en el sol de arco, eh, en el sol de arco, eh, en el sol de arco, eh, por los charcos de un lugar Son los charcos mi amor Son los charcos Son los charcos, mi amor Son los charcos Óyeme Rosario Son los charcos, mi amor Son los charcos Llorando chacos Son los charcos, mi amor Son los charcos Ay, pero que tope da ¿Se mojó? John Saxon, Gaviria, Bucoba, Brava La calle de Maicao, bastante mercancía Mario, tengo el donkey Son los charcos, mi amor, son los charcos Óyeme, Rosario Son los charcos, mi amor, son los charcos Sabe que tengo tu pecarabio Son los charcos, mi amor, son los charcos Oye, te vamos, ja Son los charcos, mi amor, son los charcos Un paragua, un paragua, paragua, paragüita, mamá Son los charcos mi amor, son los charcos, son los charcos mi amor Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, bésame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequena, échate pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire, por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto, de ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y sin con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, que donors, supermodo Suave, con el labios besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, es el secreto Suave, con el beso Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, que es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, damelo Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome suavemente Suave, tiernamente Suave, cariñosamente Suave, dulcemente Suave, besame mucho Suave, besame mucho Suave, besame mucho Suave, besame un beso hondo 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 Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa En tu cara veo cosas, yo no dejo de mirar Tu sonrisa dulce tierna, no dejo de imaginar, no dejes de sonreír Yo lo pido por favor, que esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Esa sonrisa hermosa es la que quiero yo Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Será tu sonrisa, será tu sonrisa Sonríe mi bonita, no te me pongas triste, alegra tu mi vida Empieza a sonreírte, en mi mente imagino que te has admirado Mientras más sonríes, más te digo te amo Mientras más sonríes, más te digo te amo Algo en tu cara me fascina, me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida Algo en tu cara me fascina, será tu sonrisa A que no lo ponen, a que no lo ponen, a que no lo ponen, que es la cosa Remalo suavecito y que no seo, no, no, que no seo Tu sonrisa, esa sonrisa es la que a mi me grisa, cuando tu sonríes la piel se me grisa No te me pongas seria, que me desanimas, te ves como un ángel con tu linda sonrisa Tu sonrisa es mi sonrisa, mi sonrisa es tu sonrisa Sonríe, 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 te quiero ver, sonríe, 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 te ves muy bien Pequena, sonríe, sonríe ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos decía de que algún día la despedida te viajera No, no es un capricho, tan solo es algo, que te quiero yo pedir, hoy para siempre, para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tu te fuiste, soy yo, nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí, busca tus sueños y no pienses más en mí Oh, 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 oh Quiero que me recuerdes con la canción que nos hacía callar Esa que nos hacía callar, esa que nos hacía callar, esa que nos decía de que algún día la despedida tendría que llegar No, no, no es un capricho, tan solo es algo, que te quiero yo pedir, hoy para siempre, para que te acuerdes de mi Adiós, estoy muy triste, pues hoy que tu te fuiste, soy yo, nuestra canción, para que nunca la olvidáramos los dos Adiós, 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 ya no podemos seguir, lo siento, no pude hacerte yo feliz, me voy Pero me llevo yo de ti, el amor que por ti yo sentí, busca tus sueños y no pienses más en mí Ah, no pienses más en mí Pequeña, cabrosa, no, 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 échate para acá Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo, quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor el alma Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso, quiero que no te falte nada Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada, pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Soy las calles de Nueva York y Puerto Rico Trato de tocar la vida de mi gente del mismo modo en que han tocado la mía Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella Yo simplemente vivo Voy a gozar Vivir, 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 la, 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 la Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía ¿Y para qué llorar? ¿Para qué? Si duele una pena Se olvida ¿Y para qué? ¿Y para qué? Si así es la vida Hay que vivir La, 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 la Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida La, 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 la Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la Voy a vivir el momento Para entender el destino Voy a escuchar el silencio Para encontrar el camino Y para qué llorar Llorar Pa' qué? Si duele una pena Se olvida Y para qué? Sufrir Pa' qué? Si duele una pena Se olvida La 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 Voy a reír Voy a bailar La 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 Voy a reír Voy a gozar La 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 Voy a reír Voy a gozar La 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 Mi gente Mi gente Voy a reír Voy a reír Voy a bailar Va que llorar, va que sufrir Empieza a soñar a reír Voy a reír Voy a bailar Siente y baila y goza Que la vida es una sola Voy a reír Voy a bailar Dime, sigue Siempre pa'lante No mires pa' atrás Ese Mi gente La vida es una Voy a reír Voy a bailar Voy a bailar Vivir, vivir La 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 Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir, vivir La 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 Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que seas bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Falar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada